¿Qué te parece la Copa Argentina? Me parece bárbaro que sea así porque todos los equipos le están dando mayor trascendencia, hacen apuestas más importantes y bueno ya estamos en una instancia donde te empezás a enfrentar con los mejores y Banfield está dentro de ese lote de buenos equipos, fue protagonista del campeonato pasado y esta temporada mantuvo prácticamente la misma base con un par de incorporaciones de jerarquía así que seguramente el partido va a ser un duro escollo sobre todo porque nosotros estamos todavía en una etapa de preparación y bueno tener una medida como la que vamos a tener enfrente seguramente nos va a permitir después de ese partido saber dónde estamos parados. Si bien Atlético Rafael la descendió fue uno de los equipos que sorprendió el torneo pasado por su estilo de juego ofensivo y por lo que se vio en la pretemporada intentás mantener lo mismo con tres lanteros. Sí, a mí me gustan los equipos protagonistas, sea cual sea la cancha donde nos toque jugar y el rival, tratamos de posicionarnos en campo rival y si podemos tener el poder del balón y del partido mucho mejor. Sé que mañana no va a ser tan sencillo, el rival tiene un funcionamiento que está bien aceitado pero bueno las expectativas son de poder manejar el partido nosotros. ¿Cómo describirías tu paso por la reserva de talleres? ¿Fue protagonista en el torneo y bueno te sirvió por ahí para estar hoy en día en Atlético de Rafael? Sí, la experiencia fue positiva, era la primera vez que tenía posibilidad de trabajar como director técnico o como cabeza de grupo y fuimos de menos a más, terminando consiguiendo el título, jugando muy bien con un grupo prácticamente de todos chicos producto de la división inferior del club y primera vez que un equipo indirectamente afiliado a AFA lo consigue, así que desde el lado donde uno lo mire la experiencia fue altamente positiva.